Hola Ya llego Ya llego Estoy llegando Vine lo más rápido que pude, mi amor Ya estoy llegando, por favor Es lo que te dije Ya te explico Mi amor, vas a tener que ver Salí a la puerta Y te explico cuando llegue Salí a la puerta Dale, sí Estoy llegando a la esquina Tranquilo, Feli Ya llegamos con la mamá Tranquilo Tranquilo Espera 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 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Marcos? Me quedé en el soporte ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? Pero lo sospechado, Marcos, ¿qué te pasa? Te he dicho mil veces que no lo dejes solo. Estaba con la mamá de... ¿Qué hacías con la...? No me interesa qué estabas haciendo. No lo podés dejar solo. Sabés cómo es que es curioso y que toca cosas y no sabés qué puede hacer. ¿Cómo lo vas a dejar solo, Marcos? No me interesa cuántos segundos fueron. Estoy cansada de repetirte lo mismo. ¿Vos lo viste? Dejá de darme explicaciones, hacete cargo. ¿Lo dejaste solo cuando no lo podés dejar solo? Hola, mi amor. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Te hiciste algo? ¿Qué te hiciste, mi amor? No voy a poder ir al colegio, Marcos, no voy a poder ir al colegio, no voy a poder ir al colegio, no voy a poder salir de la casa. Mi amor, lo vamos a resolver, algo, 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 no sé, algo, mi amor, ahora... ¿Qué vamos a hacer? Necesito hacer algo ahora, Marcos, mira al otro, hijo. ¿Está bien? Mi amor, ¿algo? ¿Algo? Necesitamos ver el barrio Preguntemosle al Kiki Mi amor Feli ¿Te podés bajar del auto? ¿Te puedo bajar del pasillo? ¿Y mi amor? ¿Qué querés hacer, mi amor? Va a estar todo bien Sí, va a estar todo bien, mi amor Feli 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 Feli